Música Según una encuesta de la web de empleo Infojobs, la flexibilidad horaria es uno de los aspectos que más se valoran a la hora de buscar trabajo. En Melilla el ambiente laboral es lo más importante para muchos. Llevarte bien con los compañeros y sobre todo respeto. Y no discriminar ni a uno ni a otro porque sea negro, blanco, amarillo. En el trabajo lo principal es el respeto. Sí, sí, es verdad que en un trabajo sobre todo si te llevas mucho mejor con tus compañeros, pues está claro que te sientes mejor, mucho más a gusto y tal. Sí, es verdad. Tras el buen ambiente laboral, poder ascender que la empresa esté consolidada o la cercanía del trabajo a casa son puntos a favor para solicitar un empleo. Yo vengo de la península, soy de aquí de Melilla pero vengo de la península. Y yo estoy a 60 kilómetros de mi trabajo. En Melilla es distinto, en Melilla en 5 minutos están en el puesto de trabajo. Yo me tengo que mover todos los días, tengo que hacer 120 kilómetros de viaje para poder trabajar. O sea que no me preocupa eso. No, no me importa. No me importa ascender. Hombre, primero que esté consolidada la empresa para tener un futuro, ¿no? Y luego el ambiente laboral es muy importante. Pese a que a la calidad del empleo y de los compañeros se le dé cierta importancia, la cuestión económica sigue siendo muy importante. Bueno, yo creo que el dinero, porque está el dinero muy malamente, pero en las condiciones también. Hombre, te van a pagar una blanda malamente, una porquería y basta ocho o nueve horas trabajando tampoco. Hombre, la calidad del trabajo y lo que cobras. Los trabajadores con profesiones más vocacionales son los que más autorrealizados se sienten, según esta encuesta. En la ciudad autónoma también. Sí, porque yo diría que es un plus. Cuando vienen épocas que todos tenemos bajones, lo que más te tira para adelante es cuando haces algo que te gusta y es vocacional. Por lo tanto, es un plus. Ahora, cuando el que tiene mala suerte, desgraciadamente, trabaja en algo que no le guste, pues entonces la cuesta se hace más grande. Tras la pandemia, la forma de buscar trabajo y los aspectos más valorados han cambiado. Sí, es verdad que la pandemia ha cambiado muchas cosas, del modo de ver la vida y tal, pero que sí, sobre todo con el tema del trabajo y tal, pues bueno, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Lo busco también por internet bastante. Gracias.